bueno amantes y adictos todos de la tecnología bienvenidos a este vídeo ojo aclaro esto no es un revisado en este vídeo lo que quiero hacer es básicamente sin tanto huaca huaca sin echarle tanta crema a los tacos y sin hacer las cosas tan complicadas más directo al punto traerles a ustedes lo que son mis primeras impresiones que opinó en términos generales vamos a hablar del diseño vamos a hablar de las pantallas del desempeño de diferentes cosas que opinó de estos dos teléfonos los cuales he estado usando aproximadamente por los últimos cuatro a cinco días dos teléfonos que compiten lado a lado por muchas razones y que en mi opinión podría ser los mejores al día de hoy el samsung galaxy s 10 5g y el oneplus 7 pro comenzamos de una vez bueno señoras y señores damas y caballeros aquí les presento estos dos increíbles teléfonos lado a lado vamos primero que todo a remover lo que son los protectores transparentes que tenemos en ambos teléfonos a muy delgados el que tenemos en el oneplus viene con el teléfono y el que tenemos en el samsung lo compramos por la página de amazon vamos a dejar el link en la descripción de este vídeo por si estás interesado vamos a remover los protectores para poder realmente observar estos teléfonos al lado a lado qué es lo que su físico ofrece que son las impresiones que me han causado y todo lo demás que tengamos que decir definitivamente guau la impresión físicamente cuando tienes estos teléfonos en la mano es algo indescriptible esto es tan extremadamente hermosos los dos compiten lado a lado en muchas cosas pero también al mismo tiempo son muy diferentes vamos a ir recapitulando un poco lo que son especificaciones mientras lo observamos aquí físicamente primero que todo el teléfono es samsung es más ancho es más ancho de lado a lado es más ancho por lo tanto para hacerle a ustedes honestos mi experiencia haciendo todo en la pantalla ha sido más cómoda sobre todo al escribir ya que el teclado se ve un poquito más ancho vamos a hacer una prueba aquí por ejemplo abrimos aquí el android market y abro aquí yo lo que es la parte del teclado para que ustedes vean el teclado aquí y hacemos lo mismo acá en el teclado de el samsung yo no sé si ustedes logran ver ahí pero el teclado en el teléfono samsung se ve más ancho y las letras se ven más grandes también por lo tanto a mí me ha resultado mucho más fácil escribir con este teléfono así que esa es una de las diferencias a nivel físico a nivel de grueso el samsung es más delgado y a nivel de peso el samsung es sustancialmente más delgado también para recapitular por ejemplo el oneplus 7 pro tiene 8.8 milímetros de grueso mientras que el samsung tiene 7.9 a nivel de peso el oneplus es 7.27 onzas de peso mientras que el samsung es 6.98 y yo te puedo decir con toda sinceridad que cada vez que tengo el oneplus en la mano se siente se siente un teléfono pesado y relativamente grueso lo que pasa que al ellos ponerle los bordes así como edge da la sensación cuando lo ves aquí de lado como que el teléfono no fuese tan grueso pero en la pantalla se ve así como redondeada mientras que la pantalla de el teléfono es samsung es más plana más plana y prácticamente no hay curvas aquí es muy muy pequeña la curva lo raro es que la curva en el samsung se la hicieron más en la parte de atrás pero no tanto en la parte de el frente y aparte de eso bueno ustedes han visto ya varias personas que han metido los teléfonos oneplus 7 pro en el agua algunos han pasado la prueba pero por ahí hay rumores de otros que no han pasado la prueba sobre todo cuando la cámara frontal está abierta le ha penetrado agua y el teléfono ha fallecido el samsung no tiene ese problema el samsung tiene certificación de ip 68 por lo tanto pues obviamente ahí lleva una ventaja el oneplus no tiene esa certificación así que si lo metes al agua es totalmente bajo tu riesgo que más tenemos a nivel de pantallas a nivel de lo que es tecnología de pantallas y resoluciones yo diría que esta es la pantalla en el nivel de lo que la compañía oneplus la mejor pantalla definitivamente que oneplus ha puesto un teléfono al día de hoy estamos hablando de una tecnología llamada fluid amoled fluid amoled se ve increíble los colores 6.67 pulgadas de pantalla de esquina a esquina con una resolución de 1440 por 31 20 aspecto de 19 por 5 por 9 y tiene 516 ppi o lo que son densidad de píxeles ahora fíjate en el caso de el samsung el caso del samsung la tecnología es dinámica amoled con 6.7 pulgadas de pantalla supuestamente un pelito más grande la pantalla que el oneplus y lo ponemos aislado al lado apenas se observa que el samsung es un poquito más alta la pantalla en la resolución del samsung es 14 40 por 30 40 así que en números la resolución de el oneplus sería una resolución un poco más alta fíjate fíjate tú imagínate el oneplus poner una resolución más alta empatada que los samsung a nivel de lo que ese píxeles en el samsung tenemos 502 mientras que en el oneplus tenemos 516 perfecto ambos teléfonos certificados c hdr plus en sus pantallas el samsung cuenta con always on display mientras que el teléfono oneplus 7 pro tiene básicamente lo que es el display o en la notificación de que tú puedes despertar la pantalla pero no está el nuevo wey son display activado todo el tiempo que más tenemos a nivel de sistema operativo android 9 en los dos teléfonos y procesador iguales snapdragon 855 estas versiones de teléfono que tengo aquí los dos vienen o tienen estas versiones que tengo yo en la mano 256 gigabytes de memoria interna con 8 gigas de ram los dos curiosamente este teléfono samsung no soporta tarjeta micro sd sin embargo las otras versiones de los s 10 s 10 plus si soportan acceso a tarjeta sd pero este no el oneplus no soporta acceso a tarjeta sd así que nuevamente los dos tienen 256 gigas interno con 8 gigas de ram cada uno es suficiente eso que más tenemos bueno los dos teléfonos ofrecen el sistema de gestos en el caso de samsung tenemos el samsung ui con una personalización increíble cuando en una época anterior la personalización de samsung era un poco pobre no había mucho hoy en día posiblemente esta interfaz ofrece más personalización que ningún otro equipo miren ustedes aquí nosotros personalizamos esto de color amarillo el azul es indicativo de que esas funciones las tengo encendidas mientras que el rojo yo lo utilice para indicativo de que las funciones están apagadas por ejemplo si enciendo lo que es a ver el flash light ahí está se pone en azul si lo apago se pone en rojo esto de color amarillo y luego por supuesto pues pusimos aquí el tema en negro muy 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 agradable el tema negro en este teléfono se va por todo el teléfono tenemos aquí lo que es a las opciones de teléfono también están en negro y por ejemplo si utilizamos a el navegador de samsung también el navegador de samsung está en tema en negro para ayudarte a ahorrar lo que ese batería en el caso del one plus tiene personalización también por ejemplo esto lo tenemos en negro y esto lo tenemos en rojo eso lo puedes cambiar sin embargo no es tan agresiva la personalización como la ofrece el samsung aquí en el tema puedes cambiar entre tres temas y puedes asignar los diferentes colores a lo que son estos widgets aquí de quick settings ahora hablando de lo que son los gestos como mencionan anteriormente ambos teléfonos ofrecen lo que es el sistema de gestos en el caso del teléfono one plus vamos a comenzar con el one plus primero eliminamos los botones en la parte de abajo los gestos son de esta forma te lleva a lo que son las aplicaciones recientes este teléfono ambos tienen lo que es a las aplicaciones de animaciones apagadas y developer option o opciones de desarrollador encendida se mueve bastante fluido a recordarte que este teléfono ahora ofrece lo que es un display o pantalla de 90 hertz mientras que los otros teléfonos en 60 este es 90 para que tengas una idea la mejor forma de explicarlo la sensación en persona al ojo humano es como si estuviese viendo un vídeo en 60 marcos pero está viendo tu pantalla moverse de esa forma ese es básicamente la sensación pero muy agradable ahí están lo que son los gestos perfecto entonces puedes también darle acá abajo y ver lo que tienes ahí y subir al app drawer en el caso de el teléfono en samsung los gestos para hacerte honesto me gustan más en el samsung tiene más personalización si te vas a instalar la aplicación de blog que ya tenemos un vídeo de eso en el canal se lo voy a dejar al final de este vídeo básicamente chécate cómo acceso a mis aplicaciones recientes y cómo se ven boom ahí está mira tú qué agradable cómo se ven las aplicaciones recientes y extremadamente fluido entonces como deseamos de los 90 hertz en este caso la mejor explicación es como si estuvieras viendo tu pantalla en 30 marcos por segundo así es como se ven pero mira tú qué rápido se van y entran lo que son los gestos para irnos hacia atrás pues básicamente vamos a suponer que estuviéramos aquí viendo en youtube y yo quiero ir a este vídeo lo abro y si quiero ver hacia atrás le doy así quiero salirme de ahí le doy así me vaya me lleva atrás un swipe al medio me lleva a la pantalla principal en este teléfono pues como de naturalmente la personalización está increíble personalizamos también lo que es el always on display que este teléfono lo tiene así que a nivel de personalización están bastante a la par pero yo diría que con eso del good luck y el samsung ui mi experiencia en los dos me gusta más lo que es el samsung que ni a nivel de lo que son las cámaras como ustedes saben esto es nuevo ahora en el one plus tres cámaras traseras siendo una de ellas gran angular ahora el one plus tiene un poquito de ventaja por encima de el samsung el samsung tiene a 2x de zoom óptico mientras que el one plus en este caso nos ofrece 3x en ese caso yo te puedo decir desde ya que estuve probando los dos prefiero el zoom y la transición a del one plus con sus 3x que lo que es el zoom de 2x con el samsung y la transición y por otro lado y a nivel de lo que son los megapíxeles ustedes saben que megapíxeles realmente no significa mucho más bien es el tamaño del sensor y las aperturas lo que importa pero el caso del one plus tenemos 48 megapíxeles de cámara con f1.6 la apertura más grande mientras que en el caso del samsung es 12 megapíxeles con f1.5 y 2.4 apertura variable y luego tenemos a 16 megapíxeles en el one plus con la cámara gran angular con f2.2 y tiene 13 milímetros de ancho mientras mientras que en el teléfono samsung la cámara gran angular es de 16 megapíxeles también con f2.2 también pero 12 milímetros de ancho así que es más ancha la cámara que viene en el samsung a nivel de fotos y a nivel de vídeo que la cámara que viene en el one plus ahí está el ángulo normal aquí está el zoom de 2x en el samsung y aquí está el zoom de 3x en el one plus como tú ves puedes alcanzar mucho más con el one plus y la cámara gran angular en los dos en el samsung es más ancha ahora aclararte que a nivel de vídeo ambos teléfonos ofrecen hasta 4k a 60 marcos sin embargo el teléfono one plus no ofrece vídeo en gran angular mientras que el samsung si lo ofrece como te puedes dar cuenta ahí así que definitivamente ahí si tengo que criticar one plus falló totalmente desde mi punto de vista han debido haber habilitado vídeo para lo que es su cámara gran angular ojalá que eso lo hicieran a través de una actualización pero por ahí dicen las malas lenguas de que one plus no planea hacer eso y nos vamos a quedar estancados con lo que es un gran angular solamente para fotos ojalá que ese no sea el caso a nivel de lo que son cámaras frontales en el caso del one plus ellos tomaron ventaja de poner la cámara adentro del cuerpo del teléfono por lo cual tienes más pantalla más relación de cuerpo por pantalla mientras que en el samsung vemos ese doble orificio así que en ese sentido a nivel de relación de cuerpo por pantalla el one plus hizo mejor trabajo la cámara frontal también saliendo de aquí arriba es algo extremadamente futurístico desde mi punto de vista que definitivamente pues es muy muy agradable te hace sentirte que tienes algo como el futuro cuando sacas tu cámara dispara aquí la cámara del frente y ahí se abre lo que es tu cámara del frente y la verdad es que tiene un ángulo bastante ancho la cámara frontal de este teléfono si te cambias a cámara trasera la cámara se cierra o si te sales de la pantalla la cámara se cierra también ahora en el caso de el samsung ese orificio que está ahí no es por gusto esto tiene un sensor en 3d para poder detectar desenfoque pero no solamente desenfoque de fotos sino desenfoque de vídeo cuando tú activas la cámara frontal de este teléfono y activas aquí donde dice live focus el vídeo tú puedes controlar aquí con esta barra que tan desenfocado quieres que esté el vídeo frontal en otros vídeos les estaremos trayendo ejemplos de eso y la verdad que se ve increíble parece que estará firmando como con una cámara profesional y se ve las cosas desenfocadas en la parte trasera con tu cámara frontal hablando de cámara frontal otra cosa que mencionar a nivel de vídeo es que el one plus ofrece hasta 1080 vídeo frontal mientras que el samsung ofrece 4k a 30 marcos con vídeo frontal a nivel de bocinas ambos teléfonos ofrecen bocinas en estéreo es la primera vez que el one plus nos ofrece bocinas en estéreo y las bocinas están increíbles bastante bastante altas sin embargo criticar que el one plus no tiene puerto de audio y eso realmente pues a lo lleva ganando lo que es samsung hasta ahora samsung no le ha quitado a ninguno de sus teléfonos lo que es el puerto de audio al samsung también tiene bocinas en estéreo pero sigue teniendo ahí lo que es su puerto de audio que definitivamente apreciamos muchísimo ambos teléfonos ofrecen bluetooth 5.0 y carga muy rápida y hablando de la carga aquí hay algunas diferencias importantes mencionarles a ustedes mi experiencia con la carga en el caso de el teléfono samsung tenemos una batería de 4500 miliamperios mientras que el one plus es de 4000 amperios figúrate que la carga no es una comparativa de carga pero los he cargado individualmente y aunque suene difícil de creerlo me llevo la impresión por ahora que la carga de el samsung es más rápida es más rápida el samsung si lo he cargado y he probado el tiempo de 0 a 100 por ciento una hora y 20 minutos el one plus no he hecho la prueba la voy a hacer pero por una carga que hice el otro día no estuve tomando el tiempo pero si me pareció que se demoraba más en llegar de 0 a 100 por ciento tal vez carga muy rápido de 0 a 50 o de 0 a 75 pero cuando golpea el 60 75 por ciento me parece que el samsung lo hace más rápido pero vamos a estar haciendo una competencia para ustedes mencionarte que la el watts los watts de la carga del one plus son 30 watts mientras que el del samsung son 25 watts por último hablar un poquito aquí de la experiencia con las pantallas ambas pantallas corriendo en resolución de 2k este vídeo que estamos tocando es grabado en 10 80 60 marcos y obviamente pues como ustedes se dan cuenta la experiencia de no tener lo que es un notch o una cámara frontal como parte de la pantalla definitivamente que aumenta lo que es tu experiencia como usuario y yo no te voy a decir que me molesta la cámara el orificio del samsung no me molesta pero definitivamente cuando veo el one plus mi experiencia viendo contenido y vídeos en el one plus es mejor porque obviamente no tengo nada interfiriendo en la pantalla de esquina esquina de lado a lado todo es pantalla todo es contenido así que definitivamente en eso no se puede negar que es beneficioso lo que hizo one plus poniendo lo que es la cámara en el cuerpo de el teléfono pero por otro lado si te gusta y te llama la atención la novedad del desenfoque con una cámara frontal pues lo que hizo samsung está también bastante bueno bueno mis amigos ahí lo tienes a lo que tenemos nuestra primera opinión es generales de qué pensamos de estos dos teléfonos nuestra experiencia por ahora después de unos 4 o 5 de estar utilizando estos teléfonos como sentimos en los teléfonos no solamente físicamente sino a nivel de pantalla de tamaño en lo que opinamos lo que son las cámaras etcétera definitivamente que guau es una decisión difícil porque los dos están buenísimos el one plus cuesta prácticamente la mitad de lo que te costaría este samsung pero hay muchas cosas que me gustan del samsung siento que el samsung ofrece un poco más en general y me siento un poquito decepcionado por ahora el hecho de que el one plus no ofrece vídeo con la cámara gran angular pero por otro lado brother wow tiene mucho más real estate mucho más relación de cuerpo por pantalla con el one plus teléfono está brutal por lo que vale como dije anteriormente este no era un revisado básicamente era unas primeras impresiones a ustedes y hablando en general de los teléfonos por supuesto viene muchas comparativas y muchos más vídeos al canal de cada uno y comparativa de los dos síguenos por instagram para preguntas de interacción en vivo conmigo déjanos tus comentarios que te parecieron cada uno de estos teléfonos cuál de los dos escogerías y nos vamos a estar con más vídeos amigos chau chau